Pero saca la cuenta por aquí, si un dardo pequeño tiene la capacidad diluida de dormir a un no sé cuánto coño puede pesar un elefante, ¿cuánto pesa usted? No, menos un elefante, no sea perro. Bueno, con lo que está así de gordo, hermanito, pero es un gordito, así que, ay gordito, ay gordito. Manito, yo, vamos a leer unos comentarios acá. Bienvenidos a un nuevo episodio, episodio número 26. Hola a todos la gente que nos está viendo en Premiere, que nos está viendo ahora mismo en este episodio el día jueves. Su servidor, Josué García, en el episodio pasado no nos presentamos. Aquí su servidor de podcast preferido, Josué García, mi compañero de podcast, por desgracia, el señor Juan Pablo Enfermo Bastidas. Es que yo no me curo, güey. Te no me cura. Hola, episodio número 26. Jueves 14 de agosto, 14 de marzo, desde la ciudad de Miami, transmitiendo arroba by the West, un podcast en Twitch, en TikTok, en Facebook, en Instagram. Y el canal de YouTube, ¿qué tiene que hacer el canal de YouTube? Suscríbase al canal, hágame caso, suscríbase al canal, es gratis, no va a pagar ni medio. Le di la campanita para que sepa cuándo se está emitiendo el siguiente episodio y esté al día con los episodios, son 26 episodios. Si usted está lavando, si usted está yéndose de un viaje en carretera, si usted es aquel vigilante que lo dijimos en el primer episodio y está viendo, aquel vigilante que nos tuvo más fe que usted. Bueno, su mamá siempre nos ha tenido fe, gracias a Dios, pero aquel vigilante que nos tuvo fe que se quedó viendo los videos y a día de hoy es gran amigo de nosotros, el vigilante. Todas las noches, todas las noches nos ve para quedarse activo y despierto y con unas arrechadas pegarle un coñazo a usted. ¿Por qué? Porque a mí. ¿Y por qué no? Pero porque a mí. ¿Y por qué no? Deja aquí en los comentarios la gente que está viendo esto. Si usted no estuviera en el frente a José y a mí, ¿a quién le metiera un coñazo de primero? Comente aquí. O sea, usted nos conoce por los 25 episodios que ha visto. Ok. Y usted le dice... 660. Usted le dice, como en los carruseles, ¿tiene una sola oportunidad de meterle un coñazo a cualquiera de los dos de Baile Boy esto en vodka? Deje aquí en los comentarios a quien le metiera un coñazo. Un saludo a Tomás, que lo queremos mucho. Y un saludo a toda la gente que nos ve. Yo no me voy a cansar de decirle a la gente que si usted quiere que Tomás regrese, ayúdenos y comente. Tomás vuelve. Hashtag Tomás vuelve. Que sin ti la vida se me va. ¿Ustedes saben cuál es la canción de Tomás? No. ¿Cuál es? Espera un poco, un poquito más. Yo no sabía que iba a salir el chiste, madre. Un poquito más. ¿Me imaginas la canción de Tomás? Un poquito más. Un poquito más. ¿Me imaginas? No saben nada. Si no sabes de composición, no critiquenme. Y sí, es verdad. Yo no sé de composición. Hermannito, hace una semana ocurrió algo que aparte de haber comido, porque comimos. ¿Qué comimos? Comimos un rico pollo. Marico, yo no sé esa comida cada vez está más malandro. Con arroz. Yo a veces digo, ya no me va a sorprender. O sea, ya como yo digo, como que ya le conozco los sabores. Casi todo, sí. Pero no, llega. Y cuando no me sorprende el sabor, me sorprende la calidad. De que lo congelé por tres meses y lo saqué y todavía estaba bueno. ¿Y qué es? Brochet. Los números están saliendo aquí. Llame, haga su orden. Las opciones fáciles. ¿Cuántas son? 24. Que usted escoja para la semana. Desayuno, almuerzo, lo que usted quiera. ¿Y para Semana Santa también? Para Semana Santa también. Hace su orden. Para Thanksgiving. Para Thanksgiving también. Para si usted tiene un catering, si usted tiene un velorio, un bautizo, un funeral, un divorcio, lo que usted tenga y lo quiera hacer y quiera que le lleven buena comida, comuníquese al número que va a salir ahora mismo en pantalla y se va a encargar de todo. Ve ya. Hermano, yo te estoy hablando. Usted ya parece todo un locutor. De radio. No, no. ¿De qué más? Becerro. Además es el becerro, ¿no? Medita, hace una semana exactamente a esta hora estaba pasando algo. Estaban pasando cosas. De lo que no hemos hablado. Nosotros de eso no hemos hablado ni en privado. Es para verdad. Eso se grabó y ustedes se fueron para el coño y... Usted se quedó solo, solo con esa peste, ¿oyó? ¿Cómo? Solo no se quedó con esa peste. ¿Cómo se sintió usted con ese episodio que grabamos hace una semana? El episodio con Miguel Ángel Castro, que está aquí en el canal. Un episodio bastante emotivo, con un mensaje muy interesante. Muy, muy interesante. Que, por cierto, un episodio de dos horas. Primera vez en la historia. Yo al principio tenía como que ver, la gente no lo va a ver. Y después pensé. Ok. El que lo va a ver, quizás no lo vea completo, pero lo termina. Claro. Porque de verdad fue una historia, aparte que una historia real. Exacto. Es una historia muy conmovedora. Nosotros no habíamos hablado en base a qué es lo que había pasado. O como que el after del episodio. Exacto. Es como que, ¿cómo se sintió haber grabado el episodio? Por lo menos yo sabía una parte de la historia de él. Por eso fue que yo dije, verga, me gustaría que este chavo venga al podcast para que hablar. O sea, habláramos porque tiene una historia muy bonita. Y la parte que yo me sabía era la de cuando él estuvo en la calle. Ok. Cuando él me habló del Bronx de Bogotá. Cuando él me habla del Bronx de Bogotá. Cosa que nosotros no pudimos profundizar. Porque fue, yo creo que fue un comulto de emociones. Claro, con mucha información. Mucha información. Y fue más que todo, más allá de la información, fueron emociones que él expresó. Y era como que dejarlo. Y él habló a su ritmo. Y habló como que llevó la historia como él lo sintió. Y eso fue bonito. Claro. Nosotros no hicimos énfasis en el tema del Bronx de Colombia. Eso era una zona. Ok. Donde como una zona roja que en su momento, hasta ahora, ya la eliminaron. Ok. Pero, y yo más o menos empecé a investigar por qué. La cosa fue que eso fue como una zona que el gobierno o la ciudad, el gobernador de Bogotá o algo así. Obviamente no sé exactamente como es que al pie de la letra lo que pasó. Pero, este, ellos agarraron como esa zona y dijeron, ¿sabe qué? Si se quieren drogar, como que vamos a dejarles esta zona. Ah, huevón, ¿en serio? Sí. Ok. Creo que era un edificio. O sea, eran como unas callecitas. Son como un par de calles. Ok. Que eso tiene un nombre. Ellos le dejaron zona libre no sé qué. O sea, no me acuerdo. O sea, exactamente no me acuerdo. Y se les fue de la mano. O sea, la gente se les fue de la mano para verla. Pasó mucho tiempo, pasó mucho tiempo. Y según dicen las malas lenguas, no lo sé. Cuando ellos tocaron fondo y dijeron como que esto tiene que parar. Fue porque había, supuestamente, había un turista que tenía siete días tratando, como que tratándose de ir. Pero no se había podido ir porque debía un dinero de unas drogas que se había consumido. Y creo que el turista se muere. No me acuerdo. Ahora mismo, ahora mismo, no sé la razón exacta. Y después de ese peo, se fue a mayores. Porque no sé si el turista no era de Colombia, era de otro país. Que al punto de que llegó la policía e hicieron limpieza. Ok. Yo vi videos de cosas, por lo menos Ángel me nombró, de un cocodrilo. Y él me dijo, había un cocodrilo. ¿Dentro del barrio? Sí. ¿Con qué intención? Con. De que se comieran los que no pagaran. Mierdas así, loca. Ángel me contó que habían, supuestamente, él dice, yo no lo confirmo, pero todo el mundo lo decía. Que había gente que, de repente, hacían como una comida con un picadillo de carne y supuestamente esa era carne humana. Mira, aquí estoy viendo qué pasó con Pepe, el cocodrilo que vivía en el Bronx en Bogotá. Y ese me lo nombra, Ángelito. La historia del cocodrilo que usaban los sayayines para que se comieran a sus víctimas. Los sayayines eran los protectores del Bronx. O sea, si usted se portaba mal, le llegaban los sayayines. En el 2016, con el operativo que instauró la entonces administración de Enrique Peñalosa en el sector conocido como el Bronx de Bogotá, el país se estremeció con la noticia del cocodrilo que vivía en un estanque en el centro de la ciudad. El nombre de Pepe, el cocodrilo que usaba la banda de delincuentes conocida como los sayayines para que se comieran a sus víctimas, se volvió noticia en el descubrimiento. Con la extinción de dominio y demolición de uno de los sectores más peligrosos de la ciudad, conocido por la venta de droga, prostitución, tortura y hasta casas de pique, la administración distrital encontró a Pepe, un cocodrilo que había llegado desde los Estados Unidos. ¿Cómo llega el cocodrilo? No, 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 estoy contrabando. Pero era, o sea, él obviamente ese tema lo tocó por encima porque fue como que muchas cosas, como digo, pero cuando yo me senté a hablar con él, yo todo un investigador. Mira, aquí está. El cocodrilo americano que había llegado desde Miami en los años 90 a la hacienda de un narco costeño, según lo contaba Shock, terminó en las calles de Bogotá y se habría usado para que devorara a las víctimas de la banda criminal. Según la Secretaría de Ambiente, el rescate se pensó, pero en cuanto las autoridades llegaron al lugar, el cocodrilo estaba muerto, presumiblemente por el consumo de carne humana en descomposición. Pese a esto, las versiones de secuestrar se contrastan con los que eran tenedores del animal en el centro de la capital, pues se aseguran que fue sacrificado para vender su piel y hacer zapatos. O sea, hasta el cocodrilo llevó el palo, chupó ahí por. Pero era un tema. Ahorita eso, la zona la descontinúa. O sea, se metieron cuando desrescataron, como en el 2016, se metieron los efectivos policiales, limpiaron la zona, pero era candela, era heavy, heavy, heavy. Yo vi videos. O sea, y aparte, él me dice, busque, cuando hace un mes, dos meses, cuando yo hablé con él del tema, y él me dice, busque ese video del Bronx de Bogotá. Busque en internet. Y era una locura. O sea, una locura la información que había. Y él me decía esto, esto, me decía esto y esto. Y pensar que puede haber un Bronx en cada ciudad, güey. Sí. Lo que pasa es que en esa época, 2016, que fue cuando lo acabó, las redes sociales estaban empezando a hacer el boom. Porque yo te puedo decir, si lo llevamos a Estados Unidos, hay algo parecido. No el Bronx. Pero hay algo parecido con respecto a lo que es droga. Y son zonas que parecen zombies en Filadelfia. Ok. Ok. Tú sabes acerca algo del fentanilo, ¿verdad? Creo que es lo que hemos comentado medio medio aquí. Que es una droga que es 100 veces más fuerte que la heroína. Que es súper... Que la usan para dormir mamíferos. La mezcla. O sea, es la base de la droga para sedar a caballo. Yo escuché, no sé, hasta qué punto sea cierto, que es lo que le colocan a los dardos. Cuando le disparan a los elefantes. Sí, sí, sí. Es así. Lo que hacen es luego diluirla, como mezclarla, para sacar, ¿cómo que se llama? Para rendirla más y también para que la dosis no sea tan maldita. Pero saca la cuenta por aquí. Si un dardo pequeño tiene la capacidad diluida de dormir, aún no sé cuánto coño puede pesar un elefante. ¿Cuánto pesa usted? No, menos un elefante. No sea pego. Bueno, con lo que está así de gordo... ¡Ah, hermanito! Pero es un gordito así con... ¡Ay, gordito! ¡Ay, gordito! ¿Epa, escuchó la nueva canción de Camilo? No. Está linda, marido. No. Bueno, tengo que dar la oportunidad. Deja de echarse a Camilito. Please, gordo, y la otra no me acuerdo cómo que sea. La verga. Bueno, pero el punto... Pero, ajá, a lo que voy. Si la mierda tiene la capacidad de dormir a un mamífero de cientos de libras, un poquitico, diluida con agua, imagínate a un ser humano cuánto daño no le puede hacer. Sí. Obviamente, cuando la venden o cuando lo hacen, lo que sea, no le dan una dosis completa. O sea, un porcentaje menos. Pero sí, el punto, que si usted se mete ahora mismo en fentanilo, pone fentanilo y pone Filadelfia, va a encontrar la ciudad zombie. Va a encontrar a la gente así volteada. Gente joven. Entonces, yo vi un video. Yo vi el video y yo decía, mierda, eso está pasando aquí en Estados Unidos. Y yo vi el video, marico, y yo quedé azul porque hay alguien que se mete a la ciudad a grabar y empieza a ver cómo está la gente en las calles. Empieza, se hace en contacto con como que el gobierno en esa zona ya le sale más rentable pagarle a gente para que ayude. Porque son como decir una ayuda comunitaria, pero creo que les paga el gobierno. Y ellos tienen como varias cargas de la dosis que contrarresta una sobredosis de fentanilo. O sea, como la medicina, pero no es una medicina, el medicamento que contrarresta lo que viene siendo una sobredosis de fentanilo. Pero la erga es tan delicada que los bichos dicen en el video. Dicen, yo tengo que tener tanto cuidado en el momento de dar el antídoto, como quien dice. Porque si él no está en una sobredosis exacta, lo puedo matar. ¿Y cómo lo miden, huevo? Marico, porque ellos estudian, le miden el pulso, cómo están de volteados, si no reaccionan. O sea, son varias cosas que no es así de fácil. Entonces ellos han tenido que lidiar con eso muy heavy. Al punto de que el bicho está así por las calles y ahí colgando, que si por las barandas, en toda la calle, porque son como chutes de adrenalina, como las adrenalinas, ¿sabes? Que son como los chutes de adrenalina. Igual, pero creo que son como de aire. ¿Y esa gente está agresiva, huevo? Hay muchos que no están agresivos, marico. Están volteados así, huevo. O sea, literalmente, están volteados así de la droga. Usted sabe que esa es la imagen de la miniatura, ¿no? Claro, así. Esa misma. Mira. Marico. ¿Cuáles son los efectos del fentanilo? Respiración lenta, débil o sin respiración. Eso. Entonces ellos por eso le dan el cosito este. O sea, yo dije que era como el chute de adrenalina. Claro. Pero es como que el del aire, pero es así pequeño. ¿Cómo es que se llama cuando se ponen eso? Los inhaladores. Ajá. Sonidos de atragantamiento o gorjeo. Uy, huevón. Cuerpo flácido, piel fría o húmeda. Y pegajosa. Sí. Y yo me acuerdo que yo en uno de los videos que vi, había un bicho que el carajo estaba grabando y el que estaba haciendo el video, creo que hablaba en español, no hablaba mucho inglés. Ajá. Y quien estaba con él era como un latino. O sea, no latino, era como un americano, pero como que aprendió de los padres español. Porque tenía esa mezcla del inglés, del español, como hablado a los gringos. Claro. Y en una de esas, él está así, y el carajo al que él le está ayudando no reacciona. Y lo empiezas a maquiar, y lo empiezas a maquiar. Reacciona, reacciona. Le da el chute, la cosa. Y no reacciona. Y le da un coñazo. ¡Pah! En el pecho. Me ha dicho ese. ¡Uh! Y se levanta, Juan Pablo. De qué miedo, güey. El chute está así. Ido. Muerto. En la munición. Y el chute. ¡Pum! Le mete en el pecho. Y el chute. ¡Uh! Se levanta así. Y él dice, sí, respira. Todavía sí es aquí. Todavía sí es aquí. Le dice el carajo este que hace como el trabajo comunitario. Y el otro bicho se levanta así. Y lo acomoda. Y de repente va. Y se levanta. Y es como que lo van dejando. Y van caminando para otro, pues, por la ciudad. Y a lo que voltean, ¡pum! Se vuelve a caer. Marico. Es como horrible. O sea, es horrible. Ok. Y la ciudad está cundida. O sea, ya. No, y esa es una. Sí, sí. Esa es una. Hay varias. Porque en Oregon también. Y yo he escuchado comentarios de amigos. Que hacen una gira. Por ciudades pequeñas. Y le ofrecen Oregon y nadie va. Nadie quiere ir a Oregon. Nadie quiere ir a Oregon. Porque aparte del fentanilo, también es una delincuencia. Y es una delincuencia. O sea, quiero tener mucho cuidado con lo que voy a decir. Porque, entre comillas, inofensiva. ¿En qué sentido? De que la gente te busca sacar lo que sea, pero es para drogarse. Como rateros. Que muchos no están conscientes. Como rateros. Y hasta te piden. O sea, dame dinero. Dame dinero, dame dinero, dame dinero. Pero no. Y si le dices que no tienes. Se vuelve agresivo. No. Muchos no te hacen nada. O sea, como que te dejan. Y en medio de su soñoliento y su mierda. Se van poniendo otra persona. Entonces, coño. ¿Quién va a querer cargar tres zombies detrás de uno pidiéndole plata? Entonces la gente no quiere ir para allá. Pero ahí es donde yo voy. Con tanto poder que hay en este país. Tantas fuerzas armadas. Tanta policía. ¿Por qué no hacen nada? Según lo que yo entendí en toda la información que yo busqué. Esa crisis. Porque esa drogadicción empezó supuestamente por una. Hace años atrás. No sé cuántos años atrás. Pero hace mucho tiempo atrás. Empezaron a darse lo que era la heroína. Y otro. Marico. Otra pastilla psico. No me acuerdo cuál. Que drogaba a la gente. Que era la pastilla esta. Que la ponen en las películas también. No me acuerdo. Oxicodina. ¿Cómo es? Busca oxicodona. Oxicodona. Que es un medicamento. Con el que la gente se droga. Pero con el que ayuda. Es parecido a la morfina. Es derivado a la morfina. Entonces. La gente que está. Que si en. ¿Cómo se llama? Tienen enfermedades terminales. Usan oxicodona para aliviar el dolor. La oxicodona es un analgésico narcótico. Semisintético. E históricamente ha sido una droga de abuso popular. Entre la población. Que abusa de los narcóticos. Empezaron con la oxicodona. Y supuestamente. En esa zona de Filadelfia. Se empezó a manejar como una mafia. Tipo. ¿Cómo que se llama? Tipo. Esta serie. Que es un profesor. Que empieza. Breaking Bad. Breaking Bad. O sea. De repente. En esa zona. Empezaron a salir. La gente empezó a consumir mucho oxicodona. ¿Por qué? Porque bueno. El doctor. Se empezó a mover mafia. Cosas de mafia. Claro. Y la gente se empezó a hacer muy adicta a la oxicodona. ¿Qué pasó? Que ellos. Supuestamente. Cuando se dieron cuenta. Que la habían cagado. En la zona. Empiezan. A parar. El consumo de oxicodona. O a suministrar. La dosis de oxicodona. En esos estados. Ok. ¿Qué pasa? Había que suplir. Esa necesidad. Y cuando digo había. No me refiero al estado. Me refiero ya. A la mafia. Claro. Claro. Había que surtirla. El fentanilo. Es un derivado sintético. Que hace más efecto. Que lo que viene siendo. La heroína. Y la morfina. Y lo que yo tengo entendido. Es que. El químico principal. Del fentanilo. Lo producen. En China. Ok. Eso es lo que estoy viendo acá. Lo bajan hasta México. Lo mezclan en México. Con otra cosa. Y lo meten a Estados Unidos. Marito. Ustedes. Déjenme decirle. Que usted ha estudiado. Marico. Yo cuando me pongo a ver. Videos. En YouTube. Porque. Yo hago. Yo consumo mucho YouTube. Y porque me llama la atención. Porque me gusta informarme. Cuando yo. Supe del fentanilo. Y me dice. A buscar videos. Casualmente. Dice aquí. Rutas principales. Sale de China. A México. Y luego llega. A Estados Unidos. Sale de India. A México. Y luego llega. Porque la India. Es el otro proveedor. No webo. Pero me sorprende. Que va de la mano. Con lo que tú estás diciendo. Yo eso también lo escuché. Supuestamente. Estados Unidos. Habló con los gobiernos. De México. Y de China. Para que pararan. La exportación. De ese químico. Porque la cosa es que el fentanilo. El químico principal. Del fentanilo. Lo hacen. Primeramente. En China. Como decir. El agua es H2O. La base. El agua es H2O. Son varios componentes. Entonces. Uno de los componentes principales. Lo hacen en China. Y lo bajan. O sea. Lo transportan. Hasta. No como. Fentanilo. Sino. El nombre exacto. De ese componente. Lo bajan. Lo traen a México. Y en México. Lo convierten en fentanilo. Lo mezclan con dos cosas más. Y lo meten en Estados Unidos. Ok. ¿Qué pasa? Hace un año. El gobierno de Estados Unidos. No le exigió. Pues no le puede exigir. Claro. Le pidió. Que por favor. A México. Y Estados Unidos. Que empezaran a hacer. Tomaran medidas. Con la exportación. De este producto. Los gobiernos dijeron que sí. Pero es mentira. O sea. Dijeron que. Y cuando digo que dijeron que sí. Que es mentira. Es porque el presidente de México. Cuando sale esta noticia. Que Estados Unidos dice esto. El bicho hizo un comentario. Tipo. Bueno. Es que en Estados Unidos. Consumen fentanilo. Porque faltan abrazos en las calles. Claro. Se hizo un comentario. Marico. Un comentario. Comentario no a huevo. Sí. Tal cual. Sin caerse. Pasiones. Entonces. Ahora. Supuestamente. Ya no lo exportan. Legalmente. Ya no se puede exportar. Pero igual lo meten de contrabando. Lo meten de contrabando. Entonces. El otro país. Que. Uno de los países que produce más. El segundo país que produce más. Más analgésicos. O más cosas de medicina. Es la India. Ok. En el mundo. El primero es China. Y después está la India. Si no mal recuerdo. Y ahora. Como empezaron a hacer la guerra como a China. India está siendo el otro surtidor. De fentanilo. Ya. Al final eso es mafia. Claro. Claro. Al final. Cuando. En Filadelfia. Cuando. Se dan cuenta de que. La oxicodona la bajan. La. Le bajan la. ¿Cómo que se llama? La. La mierda esta. El. El. El consumo. Claro. Empiezan las mafias. Y empiezan los carteles. Vamos a. Vamos a cundir. El. A Estados Unidos. De fentanilo. De fentanilo. O sea. Es más fácil. Pasar. O sea. No es que es más fácil. Sino como no tenía tanto. No llamaba tanta la atención. Como la cocaína. Porque la otra ruta. O sea. Donde se mete aquí la cocaína. Viene mucha. De Colombia. De Latinoamérica. Pero pasa por México. Ok. Hay una que sí pasa directo. Y la que pasa por México. México es. Como que ese enlace. Y como la cocaína. Era más popular. En ese momento. Pues el otro fentanilo. Estaba pasando más fácil. Y ellos estaban. Me tienen. Empezado a meter fentanilo. Claro. Estamos hablando que esta droga. Hace cien veces. Más. Claro. De efecto. Entonces. Obviamente. Lleva a la gente. Le da a la gente. Este efecto de. O sea. Este. Efecto de viaje. Que duerme a la gente. Marico. O sea. El efecto es que los deja. Todo atontado. Y cuando esa gente. Trata de levantarse. O sea. Es muy. Muy. Muy adictiva. Y es muy heavy. Sí. Yo he visto. Yo he visto. Como. Las imágenes. De la ciudad. Como. Y lo llaman así. La ciudad zombie. Sí. Y ya. Estamos hablando que ya no es nada más. Filadelfia. Hay una parte de Los Ángeles. Que. Hay. No sé cuál de las ciudades. Pero ya Los Ángeles. Empezó. A verse afectada. Por. Hay. Hay una. Hay una parte de Los Ángeles. Que se llama Tenderloin. Ok. Que es la ciudad. Donde vende carne. Tenderloin. Donde. Después de los chistes malos. Soy yo. Que es la. La. Le falta. Un minuto. La. La parte. O sea. Donde tú caminas. Y está todo el mundo cayéndose. Tenderloin. Tenderloin. Como. 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 Como un pedazo de carne. Ay. Como usted le dé la gana. Pero. No. Marico. Eso está. Eso está heavy. Entonces. Lo que me llamó la atención. Que luego estaba viendo. Otra gente hablando. Sobre el fentanilo. Pero. En. En Europa. Porque el fentanilo. No ha afectado tanto. En Europa. Porque. En. En Europa. Es más controlado. El uso. De las. Drogas. O sea. De. De las medicinas. Al público. Ok. Fue más. En ese momento. En Fidelencia. Fue más abierto. Y si hicieron una mafia. Supuestamente. En. En Europa. España. En. En. En par de esos países. Que es de mayor población. Se les hace más difícil. Como que. La. La medicación. Es más. Controlada. Ok. Marico. Mira lo que dice aquí. Las drogas medicadas. Son más controladas. Dos miligramos de fentanilo. Se considera una dosis mortal. Dos miligramos. Y luego dice. La cantidad letal. Es apenas. Visible. Al lado de un centavo. O sea. Imagínate. Una moneda de un centavo. La cantidad letal. Es apenas visible. O sea. Es. Es. Marico. Un centavo. Es como esto. Ok. Para tú matarte con fentanilo. Es. Menos de esto. Un cuarto de esto. Menos de un cuarto. Porque esto es un quarter. La de 25 es esto. Ok. Y la cantidad con la que te pueden matar fentanilo. Es apenas visible. No. O sea. Apenas se ve. No se imagínate que te meta. Está muy. Muy. Muy delicado. Y dice. Que una pastilla de fentanilo. Se puede conseguir por tres dólares. Eso fue lo otro. Es muy barato. Es más barato. Que. Es más barato. Y hace más daño. Que la heroína. Aquí está. Que toda esa mierda. Es mucho más barato. Es mucho más potente que la heroína. Se necesitarían 50 hectáreas para producir suficiente heroína. Pura para igualar a un kilo de fentanilo. O sea. En cuanto a potencia. La relación que tiene la heroína con el fentanilo es. 50 hectáreas. Es igual a un kilo de fentanilo. Bueno. Eso es lo que te digo. Por lo menos. El de la heroína. Hace un efecto. ¿Verdad? La morfina. Hace 50. 50 veces más fuerte. Que. La heroína. La morfina. Es 50 veces más fuerte. Que la heroína. Morfina. El fentanilo es 100 veces más fuerte. Que la heroína. Y 50 más fuerte. Que la morfina. O sea. El fentanilo es. Más heavy duty. Que. Que. En ese tipo de droga. Y la pregunta que yo hice. ¿Por qué no lo controlan? Porque ya. Es que. No sé. Ya yo siento que. Le sale más a cuenta. Tenerlos drogados. Que. Que levantar a la ciudad. Y. ¿Cómo controlas tú la droga? O sea. Para controlar. Para controlar el consumo de fentanilo. Tienes que cortar. La entrada. Que. De droga. Que viene por México. Claro. Y si no puedes controlar eso. Bailas. Aparte. Por lo que escuché. O por lo que tengo entendido. No es que. No es. Es un. El. Como la. Cuando la. La meten. El. ¿Cómo que se llama eso? Cuando. El contrabando. No es. Es sintética. No huele. O sea. Es bien complicada. La cocaína huele. O sea. La puede rastrear. Es más difícil. Es más difícil de rastrear. Entonces. Es muy complicado todo. Verá. Y da miedo. Da miedo. ¿Tú crees que hay algún. Algún trasfondo político en eso también? De la marico. Puede ser. Así yo acabo una ciudad. Sí. Y que ya no estamos hablando de una ciudad. Estamos hablando. De varias ciudades en Estados Unidos. Por eso. Pero vámonos a una escala. Verá. Queremos borrar esta ciudad del mapa. Lo hacen. Voy y le meto. Fentanilo. Sin decir que es fentanilo. Y esa gente. Se va a volver adicta. Y ya en seis meses. Ya esa mierda no existe. No sé si seis meses. Pero. Porque todavía. O sea. La ciudad todavía. Lo que va a hacer. Es que la gente se quiera ir de la ciudad. No. 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 Pero digo. No. No desaparecerla. O sea. Cundirla. Infectarla. Exacto. Exacto. Sí. En seis meses. En menos. La infecta. O sea. En menos. Y. 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 A mí me parece raro. En buen sentido. Que aquí. O nosotros estamos. Muy alejados. O. Aquí ya empezado. Y no nos habíamos dado cuenta. Verga. O sea. Aquí en Miami. Porque. Miami. Sería la. La ciudad. Bastante. Fácil. De cayer en esa droga. Porque es ciudad de vicios. Es ciudad de. Si tiene cosas buenas Miami. Pero. Miami. Sí. Pero. Pero también hay que ver esas ciudades pequeñas. Porque han sido más fáciles. También puede haber un tema cultural. Un tema. De depresión. Sí. O sea. Que la gente. Como que ya no tengo más salida. Aquí. Yo siento que todavía hay mucha gente. Que está centrada. Y está alejada de. De caer en eso. En el sentido. Obviamente. Miami tiene un montón de homeless. Que la gente. Demasiado. Que mucha gente no sabe. No sabe. Nosotros porque vivimos aquí. Pero vemos mucha gente que vive en la calle. Pero en la calle debajo del puente. Y no son diez. Aquí hay zonas. Que yo doy el ejemplo. Donde estamos nosotros. ¿En qué dirección? Hacia allá. O sea. Cerca de acá. A menos de tres millas. Una milla. Había una zona que había muchos hombres. Gente viviendo en la calle. Que todavía existe. Debajo del puente. Pero ya los movieron de una zona. Y los reubicaron como que a todos los hombres. En una sola calle. Que no sé si es peor o mejor. Porque sí. En teoría estás. Liberando calles de homeless. De gente de la calle. Pero lo estás concentrando todos en una zona. Con el peligro de que. Pues agarre como mayor fuerza esa parte. Es lo que yo pienso. Pero aquí hay mucha gente viviendo. En el downtown de Miami es feo. A mí no me gusta. Sí, sí, sí. A mí no me gusta el downtown. O sea. Voy al downtown. Muy poco. Porque hay muchos. Sí. Pero la gente lo que ve. La playa. La playa. La rumba. Exacto. Los carros de lujo. Las mujeres. Y toda esa historia. Pero eso del fendanilo. De verdad que está. Muy cabilla. Y sabes que es la rechuga. Que no todo el mundo sabe eso. No, no, no. Mucha gente no sabe eso. O sea. Tú te sientas con un grupo de personas. Y yo creo que el 60% no lo sabe. Sí. Y se sorprende. Y la reacción es. ¿Cómo eso va a pasar en Estados Unidos? Y es que yo los invito. O sea. Invito a que pongan. Ciudad Zombie. En YouTube. Y van a encontrar. Infinidades. Que no tienen. Videos que tienen. Tres y cuatro años. Exacto. O sea. Que esto viene pasando. Desde hace tiempo. Solo que. Es más importante. Otras cosas. Tanto de buena manera. O de mala manera. Porque dicen. Bueno. No le vamos a dar difusión. A las cosas malas. Pero tienes que saber. Lo que está sucediendo. Para que no te suceda. Informarte. No cuesta nada. Y como todo. Nadie le va a dar la importancia. Hasta que Dios guarde. Un familiar. O alguien. O alguien caiga en eso. Hasta que se haga. Viral. Que un artista. Se murió de sobredosis de fentanilo. Huevón. Y se va a hacer viral. Por tres días. Y ya. Sí. Pero va a ser más bulla. Porque la gente dice. Que fentanilo. Ah. Y cuando caigan en las ciudades. Que. O sea. Se murió ese artista. Porque famoso. Pero mire la de gente. Que puede estar muriendo. O sea. Tiene la tasa de mayor muertos. Por sobredosis de fentanilo. En Estados Unidos. Final. O sea. Estoy diciendo. Que el estado. Donde se firmó. El acta de independencia. De Estados Unidos. En 1700 y pico. O sea. Yo siento que este país. Tiene demasiados secretos. Sí. Como es tan grande. Y hay tantos sitios. Donde la gente no va. Sitios pequeños. Májicos. Sitios que la policía. Yo una vez. Yo no sé. Con quién he estado hablando yo. Que yo digo. Nosotros vivimos ahorita. En Estados Unidos. Con. Yo agradezco toda la tecnología. Porque yo no sé si. 30 años atrás. Yo me hubiese sentido. Muy inseguro en Estados Unidos. Ok. ¿Por qué? Porque es mucho. Estados Unidos es muy grande. Los estados son muy grandes. Las ciudades son muy grandes. Eso hace. A que se pueda hacer. Un acto delictivo. En un estado. Y usted se traslade a otro estado. Hace 30 años atrás. En los 90. O en los. En principio de los 2000. No había la tecnología de ahora. Ahora usted hace algo. Dios guarde. Usted comete una fechoría. O lo que sea. Usted se montó en su carro. Y si logran coincidir. Que. Le agarren a usted una pista de ADN. O lo que sea. Y lo vinculan con su licencia. Y empiezan a buscar todas las cámaras. De una. Hace 30 años. Otras. No había ni la mitad de las cámaras que hay ahorita. No. Hay noticias que. Que tú ves. Y escuchas en Telemundo. En cualquier sitio. Encontraron después de 20 años. Al asesino de la. ¿Me entiendes? Y ya lo encuentran. Marico. Yo digo que a lo mejor. Esa gente también. Como que se dejará encontrar. Ya. Ya jodí. Ya no tengo nada que hacer. Pero por eso. Hace 30 años. Pensar. Que. Aquí. Hay algo que. Que siempre hay muchos memes en Latinoamérica. De Estados Unidos. Hay muchos memes. Que es. Los ataques de. O sea. Los chistes. Esto va a ser feo. Pero los chistes en Latinoamérica. Es que me roben el teléfono en la calle. Los chistes que se hacían en Latinoamérica. De Estados Unidos. Es que. Vaya a la escuela. Y haga un tiroteo. O haya un tiroteo. Y es una cosa delicada. Obviamente. Sí. Pero. Es una realidad. Que sucede acá. Cien por ciento. Entonces. Ya sea porque la. O los asesinos en serie. O sea. Aquí hay mucho más historia. De asesinos en serie. Que en Latinoamérica en general. Sí. Entonces. De gente. Que hace 30 años. Mató a no sé cuánta gente. O no sé cuánto. Tuvo no sé cuántas víctimas. Y no fueron nunca encontrados. O si fueron encontrados. Siete años después. O sea. Estamos hablando de. Pasó mucho tiempo. Sí. Sí. Entonces. Yo siento que ahora hay menos asesinos en serie. Gracias a Dios. Por el acceso a la tecnología. Porque todo se sabe. Porque todo se sabe. O sea. O por lo menos aquí en Estados Unidos. Usted hace algo. Y bailas. Huevón. Deja un registro. Hasta el teléfono. O sea. Te puede servir. Cualquier cosa. Huevón. Los últimos tiroteos que hay. Ahí mismo quedan. Sí. Sí. Consiguen a las personas. A ver. Yo me acuerdo en el diecisiete. No. Dieciocho. No. Diecisiete. Cuando fue el tiroteo de Parlan. Vean. El chamo hizo lo que hizo. Salió. Y ahí mismo lo agarraron. O sea. De una vez. Está vestido tal. Se desplegó la policía. Y lo cogieron. Claro. Tal cual. Entonces. Yo. Yo lo pensaba. Yo decía. Verga. Hace treinta años en Estados Unidos. No sé yo si. Porque. Da más miedo. Da más miedo. Y el acceso. Sí. A las armas. Al dinero. Al que con un trabajo. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Hasta cierto límite. Pero es mucho más accesible que en los países de uno. Cien por ciento. Cien por ciento. En los países de uno. Comprar una pistola. Es un peo. O sea. Cuesta demasiado dinero. No hay tanto. Pero. La accesibilidad. Legalmente hablando. Aquí es mucho más fácil. Legalmente. En Venezuela. A lo mejor no cueste nada. No. Legalmente. En Venezuela. Hace no sé cuántos años atrás. Si no tengo entendido. Antes. Antes de Chávez. Creo que era legal. Porte de arma. Y todo ese peo. Después de Chávez. Chávez agarró. Y dijo que no. Y los quitó toda la porte de arma. Y todo el peo. Pero hubo una época en Venezuela. Recuerdo. Porque creo que un tío. Habló una vez. No. Que antes. Hacía una licencia. Hacía la licencia. Para el porte de arma. Ok. Pero más allá de eso. O sea. Que aquí usted va a Walmart. Y usted se compra un arma. Yo nunca estoy de acuerdo con eso. Yo nunca estoy de acuerdo con eso. Pero ahí hay muchos temas. Terminamos empezando. Hablando de una cosa. Saltamos por otra cosa. Pero. Está. La cuestión es. Siendo una. Siendo un país tan grande. Con tanto poder. ¿Por qué no lo ofrendan? ¿Por qué no ofrendan? Ciertas cosas. Mi teoría. Es que eso. ¿No le conviene? No. Que eso genera. Una cantidad de dinero. Muy hijo de puta. Tanto la. La droga. Como las armas. Exactamente. Y. Bueno. Ahí. Yo digo. Usted como político. Le dicen. La asociación de rifles. Le va a dar a usted. Tantos millones al año. ¿Usted lo va a quitar? No. Sin joderme. Nada más con decir. Que apruebo. La ley del arma. Entonces. Bueno. Es un interés. Es un conflicto de intereses. Muy arrecho. Sí. Que. Perjudica. Porque. Bueno. Yo tengo hijos. O sea. Tú vas a tener hijos. Estamos en la calle. Estamos expuestos. Vamos a la iglesia. Hace. Un mes. Hubo un tiroteo. En Laywood. Que es una de las iglesias más. Creo que más grandes. Cristianas de Estados Unidos. Y ya. Nadie está hablando de eso. ¿En la de los morenos? No. En una que está en Houston. Ah. No. No lo sabía. Y pasa con las escuelas. Sí. O sea. En la escuela un tiroteo. Tres días. La foto de los niños. En Telemundo. Y al cuarto día. Nadie habla de eso. Y pasan. Y siguen pasando. Y la gente como si nada. Y seguirá pasando. Querido amigo. Y seguirá pasando. Porque no tenemos los cojones. Para asumir posturas. Y decir. Ya. Esta mierda tiene que parar. O no conviene. Hay gente que no conviene. La gente que le interesa. Con el poder. Ajá. Y si le pasa. A uno de los hijos de esos tipos. No va a pasar. ¿Por? No sé. No siento yo que vaya a pasar. No ha pasado hasta ahora. Bueno. Hay que ver. Cómo es. Cómo es el estilo de vida de ellos. No son. No son. Cualquier random de la vida. Que mandan sus hijos en los buses amarillos. Obviamente no. Obviamente no. O que van a las escuelas públicas. Donde suceden la mayoría de las cosas. O sea. No son la gente random. Que. Del común. De a pie. Como decimos nosotros. Y es un tema interminable. Weón. Porque. Ahí. Ahí entra. ¿Por qué lo hizo? ¿Cuándo lo planificó? ¿Cómo lo ejecutó? Weón. Es un tema que. Manico. Para los pelos. Porque como un chamo de 15, 16 años. Va a tener los cojones para hacer eso. Y lo hacen sobrio. O sea. No es que. No. Yo digo. ¿Qué está pasando en la cabeza de esa gente? En ese momento. Y meses. Y meses y días antes. Porque la mayoría que tú consigues es. Él había enviado un correo a la maestra. Que. Me estaban jodiendo. Y que. El día que se hostinara. Iba a matar a todo el mundo. O sea. Él ya lo hizo. Pero no le prestaron atención. Claro. O sea. Es un tema mental. Que yo no sé. Qué coño está pasando con la gente. No sé cómo aquí sucede. Y. Y. Y cómo. O sea. Yo nunca sufrí. O sea. Nunca escuché. Un tirote en Venezuela. No. Bueno. Bueno. El de Parlan está vivo. Y el bicho pone en fotos. Y videos de cuando lo llevan a corte. Y el tipo se ve. El más relajado del mundo. O sea. Obviamente tiene cara de loco. Y. Y se le ve que no está bien. Pero no llora. O sea. Él se ve sereno. Entonces. Dime tú. Qué está pasando. Como si nada. Ese. Es un tema heavy. Aquí pasaron dos cosas hoy. Muy importante. Y creo que nunca hayan pasado. Mi hermanito. Se preparó. Y sabe lo que está diciendo. Yo no me preparé hoy. O sea. No se preparó para hoy. Pero. Pero es que era un tema. Que yo venía ya. Que conocías. Sí. Sí. Yo venía viendo. Del video. Y lo otro. Que primera vez que hablamos tan serio. Y de cosas tan interesantes. Esto no es solamente relajo. Lo que pasa es que ustedes. Aquí nos portamos bien. All time. All time. Every time. ¿Cómo es? All time. Every time. All time. Pero. Pero sí. Fentanilo. Armas. Ven. Hablamos de varias cosas. Que no venía. Que no tenían que ver. Ni putas. Con lo que habíamos amontado. No. Y lo que íbamos a hablar. Ya no lo vamos a hablar. Ya se va a quedar para otro episodio. Ya lo cerré. Se viene un invitado. A mí me encanta hacer hype a la gente. Tic tac. Tic tac. Se viene un invitado. ¿Qué vamos a hablar con ese invitado? No. Eso sí. No lo puedo decir yo. ¿No? Aguantémoslo. Yo no lo puedo decir ni un poquito. Venga hermanito. Este es porque es suyo. No. Vamos a hablar con ese invitado. De cosas. Que no son convencionales. Ok. Temas. Que la gente. Unas. No saben de qué es. Y otras. No le prestan atención. Y las otras no. No creen. Ok. Ya están. No voy a decir más. Pero antes de cuadrar eso con el invitado. Vamos a comer. ¿Qué vamos a comer? Manito. Qué pregunta es esa. Yo no como más nada. Si no es brochet. Bien. O sea. Yo no sé lo que es comer. Otro tipo de comida. Otra cosa. Bien. Yo estoy ahí porque mi nevera está repleta de eso. Porque eso es comodidad. Practicidad. Saco. Meto en el microondas. Pip, 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 pip. Eso no. Lo saco y me lo como. Chucún, chucún. Una agüita o una limonadita. Y ahí. Y chucún, chucún. Triunfa. Muy bien. Llámela. Dígale. Leches Blanca. Vi el baile de hoy. Esto es un podcast y me dijeron que usted sea la comida más malandra de Miami. Los números están saliendo aquí. Hace delivery los domingos. Usted ordena. Y ella le lleva sus comiditas todos los días. Para que usted esté cómodo y no tenga que estar gastando plata en la calle ni perdiendo tiempo cocinando. Otra cosa. Muy importante. Suscríbase al canal. Por favor. Deje su suscripción. Deje su like. Dale la campanita para que se activen. Y así le pueda avisar. Los panitas estos soltaron un video nuevo. ¿Qué es lo que? Entonces usted pueda estar al día. Episodio 26. Me faltó el episodio con Angelito. Episodio 24. Vamos a verlo. Por cierto. Yo me voy a meter en el canal. Vamos a leer unos comentarios aquí. Vamos a leer unos comentarios. Yo quiero mandar un saludo a la gente que nos ve desde Valera. Mis amigos que tengo en Valera. En Panamá. En Chile. En RD. Gracias a todos. Y suscríbase al canal. Deje su comentario. Comparte este video. Páselo a todos los grupitos de WhatsApp. Donde la vieja chismosa. Páselo allá también. Síganos en Facebook. En Instagram. Y en TikTok. Como By The Way. Esto es un podcast. Mi amiguito se muere. Mi hermanito se muere ahora mismo en directo. Del episodio 24. Pone. Yo llorando por ese muchacho. ¿Quién? Dios de mi vida. ¿Quién? No sabe. Mi mamá. Oh. Qué grande. Meche. En uno puso. En ese puso eso tan lindo. Y en el otro puso. Juan Pablo le tiene miedo a los ratones. Ja, 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 ja. Todas las personas son especiales. Mi mamá comenta. El tema de la religión es muy complicado y hay que estar bien informado para poder debatirlo. Sí, eso es verdad. Y más allá de todo, tener respeto hacia la otra persona. No, no, respeto 100%. Porque yo quizá puedo no saber de la Biblia o no saber de la religión, pero si yo estoy con dos personas que saben y yo le puedo hacer preguntas desde mi ignorancia, podemos llegar a un debate muy productivo. No, yo no tengo problema en respetar opiniones. Sí, yo tampoco. O sea. Igual me sabe mierda lo que usted opine, pero. Lo que yo opino. Sí, es a mi pura mierda. No, 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 su opinión me sabe mucha mierda. La de la gente, no. A mí no me importa. Esa es la gente, yo respeto a la gente. ¿Usted cree que yo tengo ahorita energía para malgastar? Usted está sufriendo ahí para mantenerse vivo, hermanito. Para malgastar en lo que usted, es que me importa estar en puñeta lo que yo diga. Aquí Moy le puso y que trago es Eva por el soño. Fue el soño, bueno, muy calma. A Chosué. A Chosué. Feliz jueves 14 de marzo. Gracias. Por, suscríbase al canal. Suscríbase al canal. Y yo sé que aquí no está porque lo otro que me llegó, también lo vendimos. Nuestro merchandising. Se vienen cositas, dirían los youtubers. Y si usted quiere hacer un podcast, aquí abajo están todos los links de todos los equipos que tenemos aquí. Todo el micrófono. Luce, audífono, grabadora de audio, micrófono. Lo único que no está, que no lo va a encontrar, son a los personajes del podcast. Porque eso no lo va a encontrar en ese link. Y tampoco van a encontrar a Tomasito. De la posta. Bueno, vámonos. Bye, de hoy esto es un podcast. Chao. 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 Chao.